James Gunn va a dirigir Superman Legacy, pero lo importante no es solo eso, sino lo que venía con la noticia, que la verdad que ha sido algo bastante emotivo. Venga, que os cuento. Como ya sabéis, todos sabíamos desde finales de enero que James Gunn estaba escribiendo Superman Legacy. Pero bueno, era como, digamos que una noticia a voces, un secreto a voces, de que seguramente iba a dirigir la película. Había varios rumores y de hecho hace poco al autor Tom King se le escapó algo. Porque además él está en contacto con varios autores de DC por diversos temas que seguramente le están asesorando también. El caso es que cuando ha soltado hoy la noticia lo ha comentado de cierta manera y ha sido bastante emotivo. No os engaño, me he emocionado mucho, la verdad. Y no es emocionado de alegría, sino emocionado porque me ha parecido algo muy bonito lo que ha contado. El caso es que cuando ha contado hoy la noticia ha seguido un hilo contando diversas cosas. Y es que al decir que él iba a dirigir la película, su hermano le ha recordado la fecha de estreno. Y él no se había dado cuenta, al menos eso dice él, que la fecha de estreno coincide con la fecha del cumpleaños de su padre. El caso es que por desgracia su padre falleció hace tres años y según él cuenta pues para él era como su mejor amigo. Aunque digamos que de pequeño no lo entendió, pero que siempre le apoyó en todos sus proyectos. Pues otra noticia que nos suelta aquí además es que dice que Superman se le ofreció hace años. No se sabe si yo suelo escribirla y dirigirla o solo dirigirla, creemos que sería dirigirla. Pero que dice que, bueno, que en ese momento no se sentía con ánimos para hacerlo porque creía que no tenía lo suficiente por lo que el personaje merecía. O sea, no tenía el qué, pero que dice que lo ha encontrado y por eso estaba escribiéndola. De hecho nos insiste de nuevo en lo de la herencia kriptoniana que habla aquí. Dicen los dos como su aristocratic kriptonian parents. Ojo, ya nos cuenta lo que Yorel posee, un personaje importante en kripton. Y luego sus padres granjeros de cáncer, cómo convivir con ese legado. Si me preguntáis, lo dije desde el principio, lo vuelvo a repetir. Yo tengo muchas, muchas ganas de esta película. Tengo muchas ganas de que la haga James Gunn. Tengo muchas ganas de que la esté escribiendo. Por todo lo que está comentando en internet, por todo lo que sube, por todas las imágenes. Es un personaje, bueno, perdón, es una persona, perdonad, que entiende muy bien al personaje. Entiende muy bien al icono, porque estamos ante un icono. Eso es muy complicado de hacer lo que tiene entre manos. O sea, la responsabilidad ahora mismo de James Gunn en sus manos es enorme. Porque había rumores también en The Warner de que dependían muchas cosas de que esta película fuera bien. Así que de momento tiene mi total confianza. Ya veremos cuando llegue la película. Pero de momento es alguien que lo va a dar todo por Superman. Y yo creo que lo vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar una película única. ¡Gracias! ¡Gracias!